El Muelle Nos encontramos en el puerto de Comillas, conocido por los lugareños como el Muelle. Su construcción finaliza en 1716 tras más de 100 años de obras que fueron sufragadas por los propios vecinos, gracias a los ingresos de la actividad ballenera. Hasta ese momento las pinazas usadas para la pesca eran varadas en la arena de la playa. El Muelle está formado por un dique poligonal y la entrada se orienta al sureste, protegido por una gran compuerta que se cierra durante los temporales. La dificultad de acceso al puerto se solventa con cinco faros colocados estratégicamente. En su tiempo estuvo defendido por tres garitas y un fuerte con cuatro piezas de artillería. Actualmente vemos dos cañones mirando al mar. Desde la Edad Media Comillas vivía de su puerto pesquero y de su actividad agrícola y ganadera, y alcanza su esplendor con la caza de ballenas, convirtiéndola en capital ballenera de la cornisa cantábrica entre los siglos XVI y XVIII. Las ballenas, próximas a la costa para la crianza entre noviembre y marzo, eran divisadas desde atalayas, desde donde se daba el aviso con señales de humo, cuernos o banderas. Arponeadas desde las pinazas, eran conducidas hasta la piedra de la ballena, despiezadas y luego transportadas a la casa que hoy es cuartel de la Guardia Civil, y a las cabañas, donde se transformaba en aceite que se usaba en el alumbrado público, ya que su combustión no producía humo ni olor. La última pieza se captura en 1720, siendo el último puerto ballenero del Cantábrico. En 1846 se realizan obras que permiten el atraque de buques de gran tonelaje, empleados para transportar las calaminas y minerales de zinc, procedentes de las minas de Udías, Comillas y Rulova, propiedad de la Real Compañía Asturiana de Minas. Aún se conservan la zona del puerto los grandes diques de acopio de mineral. Desde el siglo XVI, la actividad pesquera se organiza mediante la cofradía de pescadores, llamada Santo Cristo del Amparo, que hoy día recibe en la lonja a su patrón San Cristóbal, acompañado de los picallos, cada 16 de julio. La actividad pesquera hoy en día es reducida, contando solo con cuatro embarcaciones, el resto son de recreo. Las capturas más frecuentes son el besugo y el congre en invierno, y la sardina, el bonito y la caballa en verano. Pero, remontando los acantilados al oeste del puerto, aparece un sistema de cestas y poleas para la recogida de la oca, actividad que se produce durante el otoño y que tuvo su importancia en la economía local hasta 1980. Hoy en día se está retomando de forma más mecanizada. En los últimos años se han realizado importantes obras de reforma y acondicionamiento para la actividad pesquera y para los visitantes. Sobre la playa se encuentra la estatua de una mujer con su cesta, en reconocimiento al trabajo y los esfuerzos de las históricas pescadoras de comillas. En el camino al Nuevo Espigón, una placa en memoria a Jesús Cancio, poeta local cuya mayor fuente de inspiración fue el mar y sus gentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!